de lunes a viernes, un megáfono no miente, desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche, el megáfono de la mega. La mega, la mega, la mega. Llega el festival Estéreo Picnic del próximo veintiuno al veinticuatro de marzo, Botweiser te invita a participar por tus entradas, acumulando puntos con tus compras, regístrate en triple W punto Bot Pass punto co. Promoción válida del veintiuno de febrero al treinta de marzo de dos mil veintitrés. Prohíbes el expendio de vías emergentes a menores de edad, el acceso de alcohol es perjudicial para la salud. A la red de mayor cobertura llegó 5G. Inicialmente a Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, y Bogotá. Cámbiate ya, claro. Llegaron los treinta, llegaron con todo. Aplica solo en ciudades específicas y planes post pago de la oferta comercial vigente. Necesita celular 5G. Conoce condiciones en claro punto com punto co. Venga, pero si no pasa el carro de la basura, ¿Usted para dónde va con todo eso? Voy a tirarlo allí a la quebrada. ¿Oíste? ¿Y vos para dónde vas con ese colchón? Voy a tirarlo allí a la quebrada. ¿Sabías que nuestras fuentes hídricas son vitales para el bienestar de nuestra ciudad? Pequeñas acciones marcan la diferencia. Recuerda desechar siempre adecuadamente la basura y no arrojar los desperdicios a las fuentes hídricas. Una campaña de Medellín con valores. Invita. Es tiempo de estudiar. Colombia y Latino Nueve artistas internacionales integran un cartel de primer nivel. Entradas en www.essence.com.co. Info al 305-336-6606. Llega la hora del snack y hay tantas opciones que elegir, pero solo una que logra tentarte de verdad. ¿Qué sopera del vecchio? Sí, ese. El de la receta original desde mil novecientos veintitrés. El de la textura suave y provocadora. ¿Para qué lo saborees así? Despacito. Llega el Festival Estéreo Picnic del próximo veintiuno al veinticuatro de marzo. Botweiser te invita a participar por tus entradas, acumulando puntos con tus compras. Regístrate en www.botpass.co. Promoción válida del veintiuno de febrero al treinta de marzo de dos mil veintitrés. Prohíbes el expendio de bebidas emergentes a menores de edad. El exceso de alcohol es para judicial para la salud. Descarga la aplicación y escucha la radio que te dio crecer. Superestación punto FM. Cuarenta años de evolución. La mejor música la has escuchado en la superestación ochenta y ocho punto nueve. En Bavaria creemos en el talento local. Abrimos convocatoria de empleo para la nueva cervecería del Atlántico en Palmar de Varela. Conócele a pacantes en Bavaria.co y haz parte del equipo que crea los brindis de Colombia. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. Regálate el descanso que mereces. Visita Glampin Natural Sound. Un lugar rodeado de naturaleza a tan solo cuarenta minutos de Medellín. En San Félix. Reservas en el tres once ocho noventa y ocho treinta y tres setenta y cinco. Síguenos en redes sociales como arroba Glampin Natural Sound. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' hostilas y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Ey. Tomemos todo junto. Colombia. Que el café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Ay, hay que pagar el arriendo. Tengo cien en esta cuenta, pero doscientos allá. Abra su cuenta móvil, nómina en cinco minutos desde la app da vivienda y traiga el dinero que tienen otros bancos por PSE. Sin costo y al instante. Para los empleados del país, app da vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin. En tu radio, sintoniza. Llegó la gran promo de Stop Jeans. Jeans, mi horma perfecta. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. Junto a la clínica Las Américas. Somos una universidad de alta calidad. Universidad EIA. En tu radio, sintoniza. Esto sucedió en algún momento del Mañanero de la Mega. La unidad de Fidio es unidad sin unidad. Fidio, ¿quién te administra la unidad? Debe ser alguien de la primera línea. Don Carlos. Don Carlos. Imagínate que la unidad de Fidio es que, bueno, este mes no hay baños, toca serrín. Ya, 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 ya. Mañanero de la Mega. Dunes a viernes, 5 a 9 y 30 de la mañana. ¿Ya probaste la nueva baguette de tostado? El pan francés crocantico por fuera y esponjoso por dentro a solo dos mil pesos. No te pierdas la increíble promo de tres baguettes por cinco mil pesos. En tostado, pan siempre fresco. Coca-Cola cero, siempre fría, acompañando tus comidas. Come, bebe, toma fría, acompañando tus comidas. Disfruta del gran sabor de Coca-Cola cero en doscientos cincuenta mililitros a mil quinientos pesos. Precio sugerido. Llegó la red 5G a los planes post pago claro. Cámbiate ya desde treinta y nueve mil novecientos pesos. Y disfruta tú también toda la velocidad en la red de mayor cobertura del país. Visita nuestros puntos de venta o llama a numeral cuatrocientos. Llegaron los treinta. Llegaron con todo. Válida del primero al treinta y uno de marzo en ciudades específicas. Debes contar con celular 5G. Condiciones en claro.com.co. En claro, navegas con internet ultra veloz de quinientas megas en fibra óptica. Llévalo en triple play con cincuenta por ciento de descuento por tres meses. Escríbenos. Tres once doscientos cero cero cero. Llegaron los treinta. Llegaron con todo. Oferta válida del primero al treinta y uno de marzo de dos mil veinticuatro. Consulta condiciones y restricciones en claro.com.co. ¿Con hambre y no sabes qué preparar? Pídele una manito a San Jorge y transforma todos tus platos. San Jorge, el toque divino para cada momento. Campeones del crédito. Porque Hogar y Moda tiene increíbles descuentos para ti. Ven, visítanos y aprovecha hoy. Aplica términos y condiciones. Nueva Jumbo Fest, edición limitada. Si así suena la fiesta, imagina lo que sabe. Un mix de chocolate jumbo y chocolate blanco. Con trozos de manillo, cuelas de maíz. Si te gusta como suena, te gustará más como sabe. Pon a sonar la nueva Jumbo Fest y haz que se sienta el power. Sama Club te trae la nueva generación del reggaetón. Con Pirlo. FZM. Y Kazú. Plaza Mayor, sábado dieciocho de mayo. Tus entradas en www.latiqueteras.com. Info al tres cero uno nueve noventa y nueve noventa y nueve noventa y nueve noventa y nueve. Antena dos en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.antenados.com o descarga en Google Play y App Store la aplicación Antena dos oficial. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. La Mega Medellín, noventa y dos punto nueve FM, te pega al cielo, triple W punto la mega punto com punto com, RCN Radio, nuestra radio, veinticuatro horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la mega, 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 la mega.